¡Suscríbete! La pareja demostró con pruebas que le depositaron a Samara Lobatón para una junta de 10.000 soles, sin embargo, Samara se hace la desentendida y aún no les paga. Mi junta, Mis Reglas, le comentó Samara a la pareja de esposos. Por otro lado, Jonah se sentó en el programa Amor y Fuego y denunció que Samara le debe 2.000 dólares. Y dice, Jonah, quiero que me prestes plata, que debo esto y lo otro. Y ahí está mi respuesta. Y era 2.000 dólares de mi parte y 2.000 dólares de día, que ahora no sé si en realidad costó 4.000 o no costó 4.000. Yo le di los 2.000 dólares y le dije, ¿sabes qué? Úsalos para separar el viaje. Viaje que no sé si separó a mi pareja, acepté creerle que ya había pagado el viaje y viaje que me dice ahora que ya se canceló y se perdió el dinero porque ella no quiere venir. Ahora, Samara Lobatón exige pensión a Jonah de 1.900 soles para su hija Siana de 3 años y él se niega. Samara Lobatón se sentó en el set de Magali Medina y contó toda su verdad. La menor de las Cluj exigió en vivo una pensión de alimentos para su hija Siana de 3 años. Ella exigió el monto de 550 dólares, que al cambio serían aproximadamente cerca de 2.000 soles. Sin embargo, Jonah se niega a pasarle pensión a su hija. Que te dice que han quedado, que él ha quedado hasta con tu mamá en paquesoles o dólares. 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 Pero acá él te dice, no, solo te voy a enviar 350. Y él dice, 350 está bien, casa, luz, agua no te voy a pagar. Y luego, bueno, te dice que te lo pague tu marido. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones.